¡Vamos a cantar esto! Me ha quitado la razón de vivir Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que por vida me hables Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en el día Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en el día Me vas a extrañar Me vas a estar con mucho Y yo no sé que será el fin Y aunque pienses que ha llegado el fin Vas a ser feliz Voy a ser que en la vida me ames Voy a ser que en la cama te extrañas Voy a ser que en las noches me ames Para ser el amor Y vas a ser feliz Vas a llorar Para pienses en el fin Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Muchas gracias Gracias, gracias